Fernan, si no fueras youtuber, ¿qué serías en la vida? Pues...ahora que lo pienso, realmente nunca lo haya pensado, valga la redundancia, pero... No sé, tal vez una puta Y si dicen, po' que digan Que digan lo que quieran Valor Valor Mucho valor Que oscuro es un armario, sal de ahí Sal de ahí Y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta Ay, pluma, pluma, gai 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 Pluma, pluma, pluma gay ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay Aunque este hay que gritarlo Soy gay